¿Qué significa simp? Si eres fan de TikTok, es bastante probable que te hayas topado con la palabra simp, o quien sabe si, quizás, incluso te lo han llamado a ti. Puede que no haga falta saber qué significa para saber que su significado no es positivo. Te explicamos en qué consiste, a continuación. Esta palabra debe su reconocimiento a su viralización en TikTok. Este término de moda se utiliza tanto en serio como en forma de meme. En pocas palabras, un simp es alguien que se esfuerza demasiado por impresionar a la persona que le gusta, a menudo yendo más allá para satisfacer todas sus necesidades, dejando las suyas apartadas. Se refiere esencialmente a los hombres que se esfuerzan demasiado por impresionar a las mujeres que idolatran. La palabra simp es un acrónimo de záquera idolizing mediocre pussy, en español, perdedor idolatrando al coño mediocre. Y es que no hay nada de malo en ser simpático con aquella persona que te gusta, sin embargo, se convierte en un problema cuando lo haces a ciegas, sacrificando tu dignidad, o cuando se aprovechan de ti. Y esto es lo que caracteriza a un simp. Y es que, todos conocemos a esa persona que, en lugar de trabajar en sí mismo e intentar atraer a alguien siendo considerado o interesante, se centra en ser controlador y adulador. Utilizan la falsa amabilidad para encandilar a quien le gusta con una falsa sensación de seguridad, con la esperanza de obtener una ventaja romántica que querrá cobrar más tarde. Se puede detectar a un simp gracias a cuatro factores clave. En primer lugar, ponen indebidamente a las mujeres en un pedestal, aunque no las conozcan necesariamente muy bien. El simp asume una posición sumisa solo para ganarse el favor y puede incluso aprovecharse de ellas. Buscan impresionar a las mujeres haciendo cosas por ellas, mientras guardan la cuenta de estos actos de amabilidad para negociar después. Los simps, tampoco aceptan ninguna crítica a las mujeres y actúan como un caballero para protegerlas, negándose a ver cualquier falta. El objeto de su afecto no suele corresponder a los sentimientos. Si eres el tipo de persona que se muestra amable con alguien solo porque puede jugar a tu favor más adelante, quizá debas reconsiderar tu enfoque. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres, con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet, que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado.